Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, tengo el placer de estar aquí con Juan Manuel que es el nuevo caso de éxito del programa ha perdido unos 10 kilos en 12 semanas y ahora nos contará un poquito cómo lo ha conseguido y su experiencia un poco tras terminar estas primeras 12 semanas ¿Qué tal Juan Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días Carlos pues encantado de estar contigo por aquí Fenomenal Para ponernos un poco en contexto cuéntanos un poco en qué punto de partida partías tú Juan Manuel y bueno, también cuéntanos un poco la edad y a qué te dedicas Bueno, tengo 47 años y aunque soy arquitecto técnico y me he llevado muchos años trabajando como arquitecto técnico en obra ahora estoy en educación soy profesor de secundaria trabajo en un centro, en un instituto dando clases alumnado alumnado de secundaria y de bachillerato Mi punto de partida pues en verano cogí algunos kilos más y nada, empecé a hacer ejercicio por mi cuenta pero el tiempo y el coste físico que yo empleaba en el ejercicio no se traducía en resultados de pérdida de peso o pérdida de volumen sí que es verdad que rebajé algún kilillo y pérdida de volumen también hice pero no era proporcional lo que yo me forzaba a lo que perdía ¿Y cuál fue el detonante que te hizo a ti dar el paso a unirte al programa? Pues te seguía por redes y bueno, vi que había bastantes personas que había funcionado el programa bien y bueno, pues se ajustaban a mi realidad lo que estos hombres tenían entonces pues como quería mejorar mi forma física y quería en realidad mejorar mi salud quitar grasa abdominal y si era posible perder peso pues nada, me animé me animé a hacerlo ¿Y tenías algún tipo de dudas al principio? como siempre se suele tener de si funcionará si será a lo mejor una estafa si esta online valdrá para mí Pues mira, la verdad es que en este tipo de cosas no suelo tener muchas dudas muchos me dicen que soy un poco loco y que veo las cosas y las hago entonces directamente vi los ejemplos que ponía y me convencieron directamente o sea, tenía muy claro que lo quería hacer Fenomenal y ha sido ha pasado por ejemplo en tu parte en tu caso particular ha habido mucha diferencia entre lo que hacías antes en cuanto a entrenamiento nutrición otras cosas que habías probado antes y lo que has hecho en el programa Sí, totalmente mira, mi nutrición era desordenada bueno, desordenada yo me considero bueno, soy una persona que le gusta mucho el dulce y mi gusta del dulce era diaria diaria y a lo mejor dos veces al día a lo mejor podía ser a media tarde y por la noche o por la mañana y al mediodía tomaba dulces diariamente entonces bueno, eso me provocaba evidentemente un aumento de volumen un aumento de peso sí que es verdad que ha habido momentos en los que yo solo he tenido muy controlado y aunque ingería ingería con control y tampoco ponía mucho peso incluso cuando quería lo dejaba de tomar y bajaba sí pero la nutrición sí ha sido importante ha sido una forma de ordenarla y de saber qué alimentos son los que me benefician qué alimentos son los que debo de tomar y bueno darle un eso un orden a toda la alimentación y luego en cuanto a ejercicio yo lo que hacía era mucha mucha caminata mucho senderismo muchos kilómetros andados y realmente eso no me aportaba mucho no digamos nada porque algo aportaba pero mucho no entonces la forma de entrenar ha sido totalmente nueva totalmente distinta sabiendo exactamente qué es lo que hay que hacer cuánto hay que hacerlo y cómo trabajarlo totalmente sí digamos que ha cambiado sobre todo respecto al entrenamiento que antes venías haciendo pues eso tus caminatas tu salida a incorporar entrenamiento de fuerza estructurado tú por ejemplo entrenabas en casa y el hecho de ir estimulando la masa muscular has podido ver tú también de primera mano como la grasa abdominal pues ha ido reduciendo has ido perdiendo peso y que no hace falta realmente hacer mucho cardio para perder grasa sino que al final con un buen enfoque de entrenamiento estimulando la masa muscular y con una correcta nutrición también se puede conseguir ¿qué le dirías tú Juan Manuel a todas aquellas personas que dicen que por ejemplo en casa es complicado entrenar para conseguir resultados ¿cómo ha sido tu proceso entrenando en casa? pues mi proceso ha sido muy sencillo yo sí que venía de hacer pilates tenía una esterilla y unas pesas que me prestaron hasta que adquirí las mías y ya está yo no he necesitado nada más nada más que eso que se había cortado un poquito vale fenomenal sí básicamente que tú venías de pilates y con solo las esterillas y unas mancuernas has conseguido los resultados que a día de hoy pues hemos visto exacto 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 sí 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 entrenando cuatro días a la semana sí he entrenado cuatro días a la semana eso sí hay que ser constante estamos organizados en cuatro días lo tenemos organizado en cuatro días así que es verdad que yo meto dos entrenamientos más a pilates el trabajo que hacemos en pilates no no se corresponde con el que hacemos en los entrenamientos sino que es un complemento más pues bueno por ciertos problemas de de columna que tengo yo y de de musculatura y pero compaginan perfectamente y eso sí los entrenamientos hay que ser constantes para ver resultados y no no se me resultaron claro totalmente y tú anteriormente Juan Manuel habías hecho algún otro protocolo en cuanto a dietas o algo de nutrición o es la primera vez que te metías yo es la primera vez que me meto en nutrición así que es verdad que hubo una época de mi vida en la que estaba muy 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 pasado de peso y yo mismo pues empecé a reducir cosas que sabía que me iban mal refrescos azucarados etcétera etcétera y perdí bastante peso ahí y luego me mantuve me mantuve simplemente porque era un problema grave de alimentación y ya después no he vuelto nunca más a hacer dieta hay más nunca he estado con un dietista nutricionista nada no he hecho nunca nada ¿y consideras aquí que te has puesto a dieta o que has aprendido unas bases correctas de cómo debes alimentarte a largo plazo? no yo a dieta no me sentía en ningún momento sí que es verdad que al principio estaba enganchado el azúcar y los dulces sí que lo necesitaba pero bueno hay modos de engañar el cuerpo que tú nos enseñas y bueno eso da el resultado y yo ahora no siento necesidad de tomar dulce ninguna lo tomo ocasionalmente y nada y sentirme a dieta no me sentía nunca es más mi familia me decía que en la primera semana que cómo iba a perder peso si comía más que antes era una cosa decía no vas a perder peso no vas a perder peso si estás comiendo más que antes y la sorpresa fue cuando me hice la primera pesada y había perdido creo que un kilo 200 un kilo 400 en ese orden sí al final todas las semanas han sido han sido progresivas en cuanto a bajada de peso poco a poco hasta llegar a eso a los 10 kilos y es algo muy curioso porque mucha gente se cree que para perder peso pues tenemos que pasar hambre y demás pero fíjate que hasta tu propia familia te ha dicho que cómo ibas a perder peso si comías incluso más que antes ¿a qué crees que se debe esto, Manuel? comer comer más que antes pues bueno porque tomas cosas naturales te llenan menos y te sacias más o sea te llenas menos de cosas malas y te sacias más entonces yo creo que ese es el punto clave claro al final aportarle a tu cuerpo más nutrientes eso hace que todo todo a la misma cantidad de a lo mejor lo que comías antes antes comías bueno tenías una alimentación mucho más desorganizada y le metías a tu cuerpo cosas que quizás no eran tan beneficiosas pero ahora al meterle al menos un 80% de alimentos que sabe que a tu cuerpo le sientan bien pues obviamente puedes permitirte el hecho de comer más y no engordar porque al final esa es una de las claves de que no se trata de pasar hambre al final esto se trata de hacerlo sostenible si tú pasas hambre al principio algo estamos haciendo mal porque al final eso a largo plazo no va a funcionar puede funcionar en un pequeño periodo de tiempo pero después tan pronto como vuelvas a tus hábitos antiguos pues vas a volver a recuperar todo lo perdido así es exacto y ¿qué nos podrías decir por ejemplo del entorno? porque sí que es cierto que muchas personas cuando empiezan un cambio pues nos suelen decir le suele dar coraje o nos suelen decir que no lo vas a conseguir si ya lo has intentado antes no merece la pena ¿tú has lidiado con algo de ese estilo en tu entorno tus amigos y demás? sí 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 es algo que otros amigos me advirtieron que podía pasar ¿no? entonces sí que ha habido un par de personas que me han dicho ¿tú cómo vas a conseguir eso? eso no eso no va a funcionar bueno yo he empezado con un poco de broma que de aquí al verano iba a estar con un cuerpo esculpido y y demás ¿no? entonces pues ellos atacaron ¿no? eso va a ser imposible no sé qué de todas formas a mí me ha servido como como acicate para para esforzarme más cuando me dicen algo en contra de mis ideas que yo tengo muy muy asumida como que me revelo ¿no? entonces para mí me ha servido que bueno sí mucha gente tiende a lo mejor a coger esa crítica y a que le afecte mucho y otra gente como por ejemplo es tu caso pues lo coge como fuente de inspiración y dice ¿sí? me dices eso pues ahora ya verás lo que voy a conseguir prepárate fenomenal ¿y cómo has llevado por ejemplo porque durante este periodo de programa pues han estado han habido de por medio pues muchas fiestas festivos navidades año nuevo comida de empresa ¿cómo has lidiado tú con con esas comidas para seguir avanzando en el programa y seguir perdiendo peso? porque es algo que también la gente le choca mucho ¿no? ¿cómo es posible perder peso si ahora tengo pues mucha comida muchos eventos sociales y demás y tú Juan Manuel pues eres un ejemplo de que se puede conseguir incluso en las mismas navidades en la fecha en la que estábamos exacto mira cuando llegaron todo el tema de comidas y demás yo ya llevaba como los dos meses ¿no? más o menos habíamos cumplido el programa de la fase estaba en la segunda fase entonces tenía ya muy asumido el modelo de alimentación para mí era muy fácil cuando tenía que salir saber qué alimentos tenía que priorizar y qué alimentos no tenía que priorizar o sea si me tenía que tomar una copa de vino sabía cómo me la tenía que tomar sabía qué tipo de vino tenía que tomar sabía que lo tenía que combinar con agua que durante el almuerzo en lugar del vino pues tomarlo con agua y en general pues todo lo que todos los protocolos o todas las formas de comer bien que se podían dentro de estar fuera de casa con muchas tentaciones por delante porque sí que es verdad que a una persona que le encanta el dulce pues te pones un postre de tira de cabeza pues ya sabes que en lugar de tomarte un trozo de tarta entero pues te tomas dos cucharadas o lo compartes en fin hay multitud de formas de hacer de hacerlo y sí que es verdad que precisamente la semana de navidad fue una de las semanas que más perdí aún teniendo la cena de nochebuena el día de navidad que yo me quedé alucinado porque no pensaba yo digo bueno yo con no poner tengo suficiente con no poner tengo suficiente pues fue una de las semanas y además la semana siguiente seguí con el mismo ritmo de navidad no llevé salí menos pero no tampoco puse o sea volví a perder entonces las navidades que la verdad es que bastante bien aún tomándome mis licencias y si me tenía que tomar un trocito de tarta o una copa pues me la tomaba con tranquilidad sabiendo que al día siguiente pues tenía que hacer otra cosa para compensar una con la otra totalmente si al final hay que tener en cuenta que se puede disfrutar de esas comidas de esos momentos que pasamos y que no ocurren todos los días y que si tú tienes eres consciente de cómo tienes que alimentarte y ya llevas un periodo de tiempo haciéndolo como por ejemplo los dos meses anteriores que habías estado pues ya interiorizando todas las pautas en cuanto a alimentación cuando llegan esos momentos pues es mucho más fácil saber lo que tienes que hacer porque ya tienes todas las herramientas para llevar a cabo esas comidas y que no te resulten algo negativo sino que encima cojas esa comida a tu favor sepas cómo echarle cara y al final pues que que el resultado sea que sigues avanzando que incluso no coges peso no te estanca no sigues perdiendo que eso es bastante interesante que que lo comentes porque la verdad que a muchísimas personas les ocurre y le temen a esas fechas así que por ese aspecto enhorabuena Juan Manuel gracias también quería comentarte que si te has sentido acompañado durante el proceso porque al ser esto es un programa online pues muchas personas tienen la típica duda de estaré acompañado voy a hacerlo todo solo no sé si va a ser para mí porque no voy a tener una persona físicamente a mi lado ¿cómo te has sentido tú en ese aspecto? pues yo en ese aspecto me he sentido totalmente acompañado por vosotros cualquier duda que tenía os la preguntaba y al poco ya estaba contestada y con alguna propuesta de mejora sobre lo que yo preguntaba o las variaciones que se han ido produciendo durante el programa en fin los ejercicios adaptados los vídeos que suele mandar o sea que manda explicativos de cada ejercicio bien al principio sí que es verdad que me costaba me costaba entenderlo tardaban más los entrenamientos porque me paraba a verlo a ver cómo tenía que ponerme colocarme para no lesionarme date cuenta que yo no venía de no hacer nada de no era nuevo todo era nuevo para mí entonces tenía muy en cuenta ese tipo de cosas y yo me he sentido completamente acompañado durante este tiempo y no he tenido ningún problema pero bueno me alegro Juan Manuel y qué querías mejorar en un principio y qué has conseguido a día de hoy después de 12 semanas mira mi objetivo prioritariamente no era pérdida de peso mi objetivo prioritariamente era pérdida de volumen por ello el peso sí que es verdad que había pesado muchísimo más que peso en la actualidad y que pesaba cuando empecé el programa y no era mi objetivo evidentemente sabía que si tomaba unas nuevas pautas de nutrición y hacía ejercicio iba a perder peso cuando planteamos los objetivos iniciales ni por asomo me iba a imaginar que iba a perder la cantidad de peso que he perdido parejo a esto pues llevo la pérdida de volumen que era lo que a mí me importaba decía yo la grasa abdominal es que no no me gustaba no me veía bien entonces pues aposté por un cambio que que quería yo conmigo mismo ¿no? era un reto personal y bueno pues por el final me llevo la pérdida de peso y la pérdida de volumen que es lo que yo quería que bueno después también el el aumento de fuerza un cuerpo que no he estado trabajado pues yo comencé yo hacía dos dos flexiones el día que hacía tres flexiones era una fiesta entonces yo a partir de ahí he empezado a coger fuerza 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 y en los brazos y en todo en todo el cuerpo las sentadillas por las sentadillas sin peso era un suplicio a la quinta y ahora creo que le estoy metiendo entre ocho y diez kilos wow que diferencia totalmente y que que aspecto crees tú que has encontrado más efectivo para tu progreso ya sea la parte del entrenamiento la parte de nutrición la parte de rendir cuentas todas las semanas que crees tú creo que es un compendio de los tres de esas tres cosas que tú has mencionado lo primero tener un entrenamiento ordenado hace trabajar el cuerpo de como se debe de trabajar o de una forma ordenada no a lo loco sin saber lo que estaba haciendo yo antes podía andar al día siguiente coger bicicleta estática por ejemplo sin venir a cuento y después en cuanto a nutrición pues el tema de ordenarla completamente ha sido fundamental ese ha sido fundamental y por supuesto rendí cuenta porque de nada sirve si no tienes un poquito de depresión de tener a una persona controlándote y tener que dar cuenta yo estoy seguro que más de un día hubiera dicho bueno pues lo hago mañana bueno pues lo hago el siguiente día y ahora no no es solo relleno un cuestionario hacer la pesada y demás si tengo que mandar vídeos y tengo que mandar fotos de mi estado de como hago los ejercicios es un control absoluto prácticamente a diario ¿no? y la foto pues ahí se ve la realidad ahí no hay más que lo que hay totalmente sí al final la foto del cambio físico de antes y después demuestra que te has adaptado bien al proceso has seguido bien las pautas las has interiorizado y al final el cambio es muy visible y se nota bastante así que ya para terminar y no robarte más tiempo Juan Manuel ¿qué le dirías tú a una persona que por ejemplo está viendo esta entrevista y está pensando si unirse o no al programa tiene sus dudas como todo el mundo ¿qué le recomendarías bajo tu experiencia a una persona que está en el mismo punto en el que tú estabas al principio? yo le digo que directamente hagan el programa que no se van a arrepentir que lo hagan sabiendo que van que tienen que dedicar tiempo que necesita su pequeño esfuerzo pero que tampoco es un esfuerzo excesivo que saca una hora al día cuatro días a la semana para hacer un ejercicio porque los entrenamientos no duran más de una hora a una hora y cuarto es que yo no he tardado nunca más de eso aún estando en las primeras semanas con dudas de cómo colocarme de cómo hacerlo y demás no he tardado más y ahora mis entrenamientos pueden durar máximo una hora una hora y dos minutos una hora y tres minutos que lo hagan que lo hagan directamente que se van a alegrar se van a alegrar muchísimo aparte de verse mejor físicamente van a conseguir más energía van a conseguir más fuerza y se van a ver y sentir sobre todo sentir más que ver mucho mejor totalmente así es muchísimas gracias por comentarlo Juan Manuel y ya sabéis para quien esté escuchando esto si quieres más información acerca del programa de cómo trabajamos puedes escribirme un mensaje privado a través de Instagram en arroba carlosrparejo y por ahí te envío toda la información así que Juan Manuel muchísimas gracias por compartir este ratito conmigo y contar tu experiencia que estoy seguro de que le ayudará a muchas personas porque al final no tiene nada que ver que lo escuche de un amigo un familiar lo que sea que de una persona que ha estado ahí ha pasado por ese proceso y al final que estaba en una situación que quería mejorar que quería perder esa grasa abdominal que quería perder volumen y que lo ha conseguido así que de verdad enhorabuena Juan Manuel y ahora vamos a seguir con la fase 2 para conseguir todavía más y mejores resultados exacto así que nada Juan Manuel un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo nos vemos hasta luego